Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. I don't have any lácteos ni harina, solo consumo frutas, verduras y vegetales. Hace unos días sentí una gran molestia en el hombro izquierdo, un dolor agudo que me inmovilizó el hombro. Me tomaron unas pruebas de rayos X y reveló una calcificación. ¿Qué me recomiendan para esto? Muchas bendiciones. Que se vaya el ayuno sustentado, porque lo que pasa es que, eso mismo que estábamos hablando hace un rato, fíjate, tú puedes ser vegetariano, y no hay mucha diferencia entre un vegetariano que come de todos los vegetales y una persona que come carne con vegetales, no hay mucha diferencia. Quizás se puede establecer una diferencia mayor en una persona que come vegetales, que es vegetariana, que come de toda clase de vegetales, y uno que come carne con ajoy y habichuelas. Bueno, ahí puede haber una diferencia. Pero en una persona que come carne con vegetales y que come vegetales solo, no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una cantidad enorme de vegetales y esa conferencia de Vilma le viene bien a toda esta gente que quieren aprender y cuesta tres créditos, dan tres créditos de educación continua para los profesionales de la salud. Yo creo que todos los profesionales de la salud deben de asistir a esa conferencia. Porque es un tema nuevo de algo que está pasando y que va a traer connotaciones terribles para nuestro pueblo, y es que estamos recibiendo un 80% de todos los alimentos que vienen de los Estados Unidos, vienen genéticamente modificados. Ya yo estoy en conversaciones con una compañía que no quiere traer los GMO, pero ellos quieren que yo le ponga mi sello a los vegetales, que le ponga mi sello, fíjate, a los vegetales que pasan la prueba para que la gente entienda la diferencia, porque eso debía haberlo hecho el gobierno. Fíjate que son en las compañías privadas las que están tomando la iniciativa, porque entienden perfectamente bien, y esta gente mejor que nadie lo entiende por una serie de razones, que no las voy a exponer porque son asuntos muy privados, no puedo exponerlo, pero esta gente se dieron cuenta del engaño que hay en los genéticamente modificados y del daño que le hacen a la humanidad, y no quieren participar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se les hace difícil, se les hace difícil, ellos tienen que estar haciendo un search, una investigación bien grande para ver qué agricultor está usando genéticamente modificados, y que no para entonces comprarle los productos y traerlos a Puerto Rico. Ahora mismo, los genéticamente modificados, todos estos genéticamente modificados, que están en los supermercados ahí a la vista de la gente, y la gente van y los cogen, no se dan cuenta, no se dan cuenta porque inclusive muchos no vienen identificados, hay muchos que no tienen el sello, la mayoría no están identificados. Están prohibidos identificados. Entonces, la gente se lleva eso a sus casas, se los comen, y eso no les sirve para nada. Al contrario, en muchos casos se producen estos procesos inflamatorios, se agravan, porque el organismo no reconoce un elemento genéticamente modificado y le crea una confusión mayor al sistema, a los sensores de detección de los alimentos y de las enzimas que se van a segregar en el sistema digestivo para poder llevar a cabo una digestión de ese producto. Todo eso queda totalmente bajo un engaño, queda bajo una falsa premisa del sistema, de que esto es esto, pero no es eso, porque parece eso, pero no lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, y lo estoy diciendo de la forma más sencilla, pero es mucho más complicado, porque eventualmente esas modificaciones genéticas van a ir a modificar el ADN de la gente, entran dentro de las mitocondrias, entra dentro de las células, entra al genoma humano y lo van transformando. ¿Y a qué lo van a transformar? Pues mira, los genes que se están utilizando, triste y lamentablemente, en la composición de estos GMO casi todos son genes de insectos, para repeler insectos, para que las cosechas no necesiten tanta irrigación química. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tienen los desarrolladores, tienen los agentes químicos para hacerlas crecer, son químicos, los desarrolladores son químicos. Y luego, cuando ya viene la flor, entonces viene el último de los químicos, que es para que la fruta crezca grande. Y entonces, todo eso, todo ese químico sumado a la intervención genética del cambio en la nomenclatura del ADN de la planta, de la planta, cambia el ADN del ser humano, porque somos compatibles. Interesante, que él está diciendo, si los ven muy grandes y muy bonitos, ten cuidado, ese es el que no tiene que comprar. Hay que tener cuidado con el lobo vestido de oveja. Mira qué papas grandes es esa. Es muy bonito. Hay que tener cuidado con eso. Aunque aquí en Puerto Rico no traen las bien grandotas, pero ahora mismo tú vas, por ejemplo, a los supermercados en Estados Unidos, y tú ves papas que pesan dos libras de grande. Cada papa. Vienen 25 papas en una caja de 50 libras. Pues mire, hay una... Quiero que Jaime me reaccione ahora a lo del hombro, pero ya que usted menciona eso, hay una cadena de fast food en Estados Unidos que no voy a mencionar, aquí no la hay. Pero se dedican a los hamburgers y a las papas. Pues son más famosos por las papas que los hamburgers. Mira qué cosa curiosa. Ellos tienen en el establecimiento, tú entras, y tienen todos los sacos de papa que van a consumir esa semana con la etiqueta de qué estado vinieron, de qué cosechas son, y que no están genéticamente manipulados. Es increíble. Y la cantidad de gente que va a comer allí, las papas. Bueno, porque la gente, los americanos, están desarrollando ya un sentido de cuidarse en relación con eso. ¿Por qué? Porque ya los planes médicos en los Estados Unidos están costando... Tú vas a un hospital nada más que para que te pongan un suero, hay emergencia, porque llegaste deshidratado y te gastas 10 o 20 mil pesos allí y el plan no te lo cubre. Lo que te cubre el plan son 2 o 3 mil pesos y el gesto lo tienes que pagar tú. Y eso está así. Los servicios y los costos están demasiado caros. Por eso es que los médicos de Puerto Rico que se van para los Estados Unidos ganan buen dinero, pero es porque allá se cobra buen dinero. Allí no se trabaja por 3 pesos ni por 5 pesos. Como le pagaban, por ejemplo, le pagan a los dentistas aquí el plan médico. Le siguen pagando aquí. Que le paga 3 dólares, 3 dólares, pues saca una muela, 5 dólares por una intervención de reparar una pieza. O sea, y eso, como allá es diferente, tú pagas un deducible altísimo, tú eres el que está pagando prácticamente el trabajo, pues la gente están aprendiendo ahora a cuidarse, cosa que yo llevo años diciéndolo aquí, que la gente de aquí tiene que aprender a cuidarse, porque si no aprenden a cuidarse, no van a ganar suficiente para estar embrollados hasta el cuello con los costos de salud. Cuando se metan en una sala de emergencia con un catarro, le va a costar tan caro ese catarro que no van a volver jamás a una sala de emergencia con un catarro, lo van a pasar en su casa. Esos son los que puedan pagar, los que no pueden pagar, pues lamentablemente se les deteriora la salud y puede suceder lo inevitable. Doctor, La persona menciona que tiene ese dolor en el hombro izquierdo bien agudo, bien agudo. Bueno, como está hablando de la doctora Norma, la nutrición hospital, pero cosas que puede hacer, la calcificación, eso no vino de ayer para hoy. O sea, que eso lleva un tiempo, pudo haber sido lastimado hace mucho tiempo. Años coge eso. Sí, lastimado mucho tiempo, y entonces, ahora, ¿qué pasa? Mucha gente tiene calcificación también y no tiene que limitar su función ni crear dolor. O sea, que salga una calcificación, una radiografía, no es una razón necesaria para limitar el dolor. No dice si toma leche. No, 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 no lo está haciendo, no come carne, no, no, no. Pero, cosas que puede hacer, que se pueden hacer, ¿verdad? Primero, tiene que, si hay alguna inflamación, pues reduciéndola, naturalmente, ¿verdad? No estamos hablando de utilizar medicamentos, pero crear, el hombro se puede ajustar, también, quiroprácticamente se ajuste al hombro, hay que ver los tejidos alrededor, qué está haciendo, que a lo mejor no permite que ese hombro se recupere, o sea, actividad de diario vivir, que a lo mejor no se da cuenta, y eso puede ser hasta una cosa tan sencilla como una postura que esté tomando, o objetos que esté cargando, o sea que, pero se puede beneficiar de ajuste quiropráctico, los tejidos alrededor, de lo que decimos, myofascial release también, hasta las mismas terapias laser, son beneficiosas para eso también, o sea que hay alternativas, pero la calcificación, lo más importante, la calcificación que está ahí, no es una razón por la cual, tenga una molestia severa, o una limitación en el movimiento del hombro. La gente lo que tiende a pensar es que, me duele, pues entonces, lo voy a inmovilizar, no lo voy a usar. Ese es el peor. Movimiento de salud, no importa donde sea. Iván. Abundando un poco más en el mismo tema, ya hemos cubierto aparte, él menciona, doctor menciona, que hay un proceso inflamatorio, que él tiene que corregir a base de su dieta, y tiene que entender, que no todo reino vegetal, es igual de reacción inflamatoria, por ejemplo, doctor, no me elimina el arroz, porque es uno de los procesos más inflamatorios, y quizás él como vegano, está comiendo mucho arroz, como forma combinada con vegetales, así que lo primero que tienen que hacer, es hacer un ayuno del arroz. No, y en los health food, tú sabes lo que hacen en los health food, le cambian el ajo por quinoa, y la quinoa es más inflamatoria que el ajo. Sí, hay varias cosas que él puede hacer todavía para eliminar, entonces están los vegetales que se llaman de la sombra, ¿cómo se llaman? La berenjena, los shadow, que también son bien inflamatorios para artritis, y ya la ciencia ha demostrado que eso es cierto, que hay unos vegetales, viandas, que son bien inflamatorias, le llaman de shadow, tomate, berenjena, así que yo recomiendo que si eres en la etapa inicial, además de hacer todas estas cosas, considera acupuntura, puede llamar a mi oficina, pedir una cita, y podemos utilizar el sistema nutricional, el de herbología china, el laser, y la acupuntura, para que él se rehabilite más rápidamente de su condición, así que una alternativa que tiene, es considerar cita de acupuntura. Ahí están los teléfonos, cada vez que los doctores, hablan, aparecen sus nombres con los teléfonos, en muchas ocasiones, donde puede llamar tanto al doctor Iván Figueroa para la acupuntura, como para el quiropráctico al doctor Jaime. Voy al próximo mensaje, dice buen día, buen programa, le pregunto si mi nietecita de 18 meses, padece de muchos catarros, la mía tiene 18 meses, ya sé lo que usted va a preguntar ahora, ¿le puedo dar broncoplex de niño? Perfecto. Le puede dar broncoplex de niño, y le puede dar broncoplex de adulto, cualquiera de los dos, o cualquiera de los dos, lo único que si le da de adulto, le da una dosis pequeña, que en el mismo frasco dice la cantidad, y por edades, y si le da de niño, pues también en el frasco dice la cantidad, que tiene que darle. Y eso es bien efectivo, debo decirle, por la experiencia de los nietos míos allá en Chicago, y mi hija, se lo he ido diciendo a otras amistades, que tienen hijos con los catarros, y están todos en el bloco. Y que le quite los cereales, y la leche de vaca. Eso es lo que pasa. Y que entonces sustituya la papa, y parte del ayuno sustentado, entre el sistema del régimen de la nena. Eso, eso mismo. Pero creo que es bien efectivo. Le está dando cereales con leche, es decir, le está dando pancakes, le está dando trigo. Le está provocando para que entonces, nunca se le van a quitar los catarros, aunque tome broncoplex, él se lo va a quitar, y le vuelve otra vez, y se lo quita, y vuelve, y le regresa. Porque no se está atacando la causa, y el huevo, el huevo, no se está atacando la causa, lo que se está atacando es el síntoma. Y la farina, y la avena, avena, cereal, cuando se hace así, como que usted dice, que no se trata la causa, es medicina, pero con producto natural. Exacto, es la misma filosofía médica, pero usando productos naturales. Y déjame decirte, hay una cantidad enorme de médicos, en los Estados Unidos, que están haciendo eso, están practicando la medicina, con productos naturales. Claro, hacen menos daño, porque no hay efectos secundarios, como lo había. Pero es peligroso, porque la gente, se mejoran, pero no se curan. Se mejoran un poco, pero no se curan totalmente. Así que hay que tener cuidado con eso, porque puede desprestigiar, la medicina natural, que es 100% curativa. Amigos, hemos finalizado la primera hora, de nuestro programa de hoy, se ha ido bien rapidito esta hora. Pero vamos a dar comienzo, una segunda hora, después de esta pausa, no se retiren, que regresamos con ustedes, en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.